Música Atiendo boludo Que pitufo este Música 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 Este es el show con todo Música Increíble Tenemos a la torna de campeones Y a Eugenio suena a estaciar acá con todo Boxeo de todo Y a Eugenio suena a estaciar acá con todo Y a Eugenio suena a estaciar acá con todo Y a Eugenio suena a estaciar acá con todo Y a Eugenio suena a estaciar acá con la peli Es cierto, tenemos todos a los que tenemos un montón de cosas Miren lo que es hoy en Tele Show Hoy en la emisión especial de Tele Show Natalia Oreiro Desde Mar del Plata Un saludo para Marley, pero especialmente cuidamela porque la quiero mucho Y vos sos medio de generar Adelantamos su viaje con Andy Concesor Música Susana Jiménez Tele Show en el programa de La Diva Todo el backstage, todo el detrás de escena de Susana Jiménez El desafío de famosos más divertido Los campeones se enfrentan María Valenzuela y Germán Krauss La Sole, la número uno de la música Y un recital en exclusiva Yo sí quiero a mi país ¡Epa! Los famosos cuentan sus mejores cintes en Tele Show Araceli González y Andrea del Boca Te compras con Tele Show en Francia Y vamos a ir con Andrea del Boca Con su mamá todos a comprar Y qué actriz se desnuda de cuerpo entero Una PD explosiva ¿Quién es? Enterate Hoy en Tele Show ¿Quién es que vamos a pasar esta mierda esta noche? Muy brillante Y acá vemos a qué? Vamos a ver a todos a todos chiquitos Le vamos a acá a la escuela de Jujuy ¿No? De Jujuy han venido ustedes ¿No? Pero de Jujuy Fiscalmente van a ver Tele Show Impresionante lo que es esto ¿Quién es que se le va a hacer a la torre de Eugenia? Muchas gracias Bueno, Susana Jiménez Tuvimos con la de Susana Jiménez Ganamos Ganamos No lo puedo creer Hemos ganado Y aparte tenemos el backstage De cómo se hace con la de Susana Le ganamos a Movete Y el sábado está Susana Jiménez En vivo En vivo aquí en Canal 13 La primera entrevista que da la de Susana Jiménez Una pasita ¡Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Susana Jiménez ¡Vamos, vamos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un robo Que estamos haciendo Es un robo ¿Qué es esto? Estamos adelantando lo que va a hacer este sábado Va a hacer una cosa No vas a adelantar nada ¿Cómo está el canal? Está revolucionado Para mí es un evento importantísimo La número uno en Tele Show La visita la primera vez que me muevo del canal No te dije, no pedí permiso ¿No pediste permiso? A ver si no te dejas, no fue No, no, me dejas, me dejas Pero sí, acá hay buena onda con acá Pero no, no pedí, no dije nada Por las dudas Porque viste que si preguntas Siempre te puedes decir Que somos buenos, Gustavo Pedrica Pais Marley Danga Danga Yo prefiero zapatear americano y cantar Vos tenés que preguntarme ¿Con esa voz canta? Preguntame ¿Con esa voz canta? No, con esa voz zapateo Un tipo iba con una chica en una lancha Iban por medio del río Más vale tirando para la orilla Y empieza a entrar agua dentro de la lancha Pero miraba ola Y no podían evitarlo Se tuvieron que tirar Nadaban bien los dos Nada más que él Había tomado un Viagra media hora antes El agua lo excitaba sexualmente Y además tenía un termo impresionante Mientras iba nadando El termo pegaba en el fondo del río Y se lastimó bastante Cuando llegó a la orilla Con el termo lastimado Un tipo que estaba allí Dice, señor Yo lo he estado mirando Usted cometió un error Usted se tenía que haber tirado Haciendo la plancha Así quedaba con la barriga para arriba Dice, sí ¿Y los puentes? Ha ganado, tenés yo 24 putas Es buena lástima Que tuvieron que competir Con chistes tan buenos Somos perdedores Eternos perdedores Por ese cocinero que tengo Martínez Molina Que lo voy a agarrar Y lo voy a matar No se entendía lo que decía Y no te ideó, Marlon Y el grupo ganador ¿Quién iba a ser? Si no, vamos todavía Ganaron Nos falta tanga No sé dónde está tanga ¿Quién nos va a revivir Uno de esos chistes tan espectaculares Que me hicieron pasar así? Que es una cosita verde Que se tira de un balcón No fue bueno No fue bueno Que va Que bueno Check Tom the cell Hiciste ganar Hiciste ganar al tele Yo ahora me tenés que hacer ganar a mí Yo voy a participar ahora Yo no hice ganar Porque yo creo que Fueron mejor los cuentos Bueno, bueno Tutos Se nos va a denudar para todos nosotros Es un sueño de muchas chicas Que he cumplido para Susana Vamos a verlo ¿De quién era amante Eva Braun? ¿De Hitler, de Mozart o de Chopin? Mozart la vi Hitler no creo Y Chopin ¿Por qué Hitler no creo? Vivió con Eva Braun toda la vida Hitler Ese capítulo no lo leí Su, me dejaste en bata Así que bueno Un cierre de nota Necesito Yo no te dejé Tu incultura Perdóname que te diga Yo te decía Yo te decía Te acabo de decir Yo te hacía gestos Te decía No te das cuenta No, no, no Sabés que no te casaba ¿Cómo no me casaba? Viste que a veces te engañan Entonces viste No, yo no te iba a engañar ¿Cómo uno que viene invitado A mi programa le iba a engañar? Es muy difícil Es Eva Braun Yo no sabía que salía con Hitler ¿Cómo lo sabía? Salía toda la vida con Hitler No la tenía Me quedé fácil y me quedé así Me quedé así Si vos no Levanto, levanto Todo bien Te alegras, alegrado Corazón de todas las chicas Que estaban mirando Tres puntos le pegué Por lo menos Bueno, nos vemos el sábado Nos vemos el sábado Gracias Nos vemos el sábado Qué interesante Es un bestia todavía Es una pequeña bestia No sabía que siempre salía A comprar un mando La bestia Es un bestia Bueno Mucho de nada A los profesores de Sara Jiménez Que nos han dejado estar Con la cámara de teleshow Ahí en el backstage Y que nos trataron también aparte Exactamente Y bueno, el sábado Estará acá con nosotros En vivo En la única entrevista Que ella da A otro canal Así que va a ser fuerte Vamos a hablar Con dos estrellas también También Natalia Oreiro Ahora en teleshow Hola, hola ¿Cómo están? ¿Estuvieron? Entrevistados por nuestra nueva Notenia Que es famosa Pero no se salió en clarín Es Rosita Es la prima de la de Oreiro Sí Exactamente Rosita Ya conozco bien a Rosita Ya conozco bien a Rosita Es divina Rosita Debuta ahora en teleshow Y aparte Bueno, esto es parte de Trip ¿No? Del viaje que han hecho ahí Para el programa Se han ido a Mar del Plata Y los hemos encontrado allí Y un Mar del Plata Estamos atrás de Natalia Pero es imposible Si no fue Si no fue Si no fue Pero ya vamos Ya no vamos a alcanzar Alcanzamos a Natia Aquí estamos No saben lo que fue Casi más chocamos Estoy temblando aún Pero vamos a alcanzarla Ya llegamos Estamos acá No saben lo que es Mar del Plata En este momento Espectacular ¿Qué es él? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo le fue En el viaje? Terrible No fue muy bien No, estuvo bueno Paramos en la mitad A comer Estuvimos hablando Un montón de cosas Espere que nos salga a todas La gente piensa Que estoy todo el día Y yo cuando estoy sola Me meto mucho para adentro Yo sé cómo somos Sos difícil Angustiada Terrible Necesitas con tensión Insegura y demás Pero todo bien Yo soy insegura ¿Estás segura? No Encantador, ¿verdad? Y cansador Estaba que yo Seis horas con Natalia La verdad que es atún ¡Ay! ¿Qué? No, no Muchas inclinaciones sexuales De Natalia Que no la sabía Hacia aquí Que viene bien conocerla Si no la sabes Me tomen de este Me tomen de este No, 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 no 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 No, no No, no Andy, contame ¿Qué onda? Cuando tu novia se la ve En almaná Que es muy sensual ¿Te encanta? ¿Lo tenés pegado En la parte de arriba De tu cama ¿O te molesta? No La verdad que Muchas gracias No me va a hacer ¿No? ¿No dejaste manejar Ni un minuto? ¿Sí? ¡Me enseñó a manejar! ¡Me enseñó a manejar! ¡Lo logré! Natalia aprendió a manejar Y estuvo más o menos Cinco minutos manejando No se paró el auto Y demás Todo bien Chocaste una vez Sin manejarse chocó Tenía que actuar Y chocó Sí, todo mal Lo que más le cuesta Es hacer el café Mientras habla De copiloto Pero usted las arregló Y estuvo bien No te muestro No te quemás Te pide todo manchado Para él de hacerme Es difícil también ¿No? El tema de Tenerme a mí como novia Creo que Que de todos los hombres Que conozco Pablo es el más hombre El más humano Te ama full Es humilde Es sencilla Te contiene Tiene pelo ¿Qué más querés? Se le fue la caspa Bueno, ¿no vas al aeropuerto? ¿Qué les parece? ¿Vamos por ahí? Vamos Bueno, me tiene que aconsejar chicos Porque yo cuando esta gente De tele show Yo qué sé Son medio Marley es peligroso Dicen que se enamora Pero en realidad se enamora De las rubias Yo, vos Tengo suerte Te puedo tapar Yo sé de quién está enamorada Marley Me parece que lo voy a decir No ¿De quién? No, si él no lo dijo Se quiso casar ¿No lo dijo? No ¿Segura? Mi jefe Hay que defenderlo No lo voy a decir igual Mariana Nanis ¡Ay! Bueno Es rubia Es verdad Yo no tengo nada que ver Está fe Es rubia Zula y el baño de leche Marley quedó enamorado Pero... ¡Ah! Quiero una que... No, lo voy a decir ¡No! La pasaron bárbaro Imagínate Sí, hubo un par de problemas Porque Natalia tiene muchos problemas Que es muy tímida Le cuesta mucho hablar Entonces hubo momentos de mucho bache Bueno, se están llamando para el avión Es verdad El avión se nos va Y no nos mal Estamos como en la isla de la fantasía El avión, el avión El avión, el avión El avión, el avión Chocito Fíjate Vos algo para Marley Pero especialmente cuidamela Porque la quiero mucho Y vos sos medio de genera ¡Ah, sí, querán! ¡Ah, sí, querán! ¡Ah, sí, querán! ¡Ah, sí, querán! ¡Mirá vos! Me acabo de enterar también Me acabo de enterar Me acabo de enterar No te hagas el tomito Mirá Me acabo de enterar Bueno, pasamos a otra ídola De todo el país Vamos a ir a menos Que es La Sole La Sole está lanzando un nuevo disco No hay que decir La Sole Con hacer así Se sale más recado Que lo de La Sole Es un clásico Es un clásico Bueno, La Sole está presentando Un nuevo disco Y hoy vamos a tener El recital de La Sole Acá en nuestro programa De manera súper exclusiva Como no podía ser de otra manera Tenía que estar en Tele Show Cantando Y así lo hizo Gracias Pero primero vamos a la entrevista Que tuvo La Sole A sola con Tele Show Bueno, Sole Estuvimos en la presentación Realmente fue emocionante Lo digo en serio ¿Sí? ¿Te gustó? Bueno, yo estuve más que emocionada Bueno, a pesar de los nervios Y todas esas cosas que Suelen tradicionar en estos momentos Vos sabés que había gente de afuera Ayer yo tenía un miedo Porque es decir ¿Viste? Salió lindísima Salió muy bien Bueno, bienvenidos a todo el mundo Bienvenidos a toda la gente Que se ha venido De diferentes países Contenta porque bueno Vinieron todos mis amigos De la peli a verme A apoyarme Y toda la gente De los fanclubs Ya los identifico, ¿no? Los locos del poncho Los locos del destro Los locos del destro Todos los locos Los locos Sole, Sole, Sole Bueno, Sole, ahora nos vamos internacional No, tampoco Yo quiero a mi país Lo tendemos al fin No, pero no es por eso No es por eso Quiero decir de que Hay que esperar Yo creo que Uno habla de un disco internacional Es una prueba Y después hay que ver Si la gente también lo acepta La gente en otro lugar En Argentina ya Doble disco de Platino Lo que no es poco Ha sido Mis felicitaciones Bueno, no, muchas gracias Pero quiero decir que En serio Hay que esperar Para decir que está raci Ustedes saben que es muy importante Para alguien que viene del interior Que viene de un pueblo como Araquito Sogar a un disco como este La verdad que la grabación fue muy fácil Porque la pasamos muy bien A ella le gustaba mucho el material Ya grabé alrededor de 70 y pico, 80 discos Y realmente nunca había grabado con un artista De poder grabar todo un disco entero En 7 días Y hacerlo bien Solo en el Japón Porque sé que estás cansada Mil gracias por la nota Millones de besos Para toda la gente de Tele Show Y bueno, espero que Que ya nos encontremos En algún otro lugar Algún día hablando de que Yo siquiera en mi país También pudo Desde Londres Que hacemos una nota Gracias a todos Gracias, gracias Y bueno, nunca me voy a olvidar De este momento Chao, suerte Y ya nos vamos a recitar de la zona A ver, eso No, 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 no Miren lo que es esto Miren lo que es esto A ver Están preparados Ahí está Eugenio preparado Ahí está la torta también Va a haber un boxeo Una cosa terrible acá ¿Se lo puede entrar? El camino es un poco polémico Desnudo Que no sé de quién será No, será la estrella Se va a entrar un ratito Araceli, Andrea Haremos un montón de cosas Y ahora vamos al corte No, no, no No, tonto No, no Vamos al corte ahora Con la sol y cantando Y los chistes de los famosos Usted elige el mejor chiste Una mujer le dice a la esposa Dice Mirá cómo está lloviendo Y el esposo le dice Pero sí Ojalá que llueva con todo Que se inunde Que se ahoguen todos los cornudos Y la mujer le dice Mirá que vos no sabés nadar Risa, risa, risa Risa, risa Un cordobés entró a una farmacia Y dice ¿Me das 50 preservativos? ¿Y por qué no te la plastifica? Y directamente, negro Como un gallego le dice A otro gallego ¿De dónde eres? Yo soy de Madeira Ah, entonces eres Pinocho En instantes Llega el desafío De famosos Más divertido En vivo en nuestros estudios Se enfrentan María Valenzuela Y Germán Kraut Los campeones En el desafío En vivo Araceli González Y Andrea del Boca De compras con Tel Show En Francia ¿Y quién es La vedette Que se desnudó De cuerpo entero En la nota Más divertida En instantes Llega la segunda entrega De los premios Teleshow Vos elegís A los ganadores Por internet Nominaciones 1999 Mejor cola al desnudo Osvaldo Laporte En campeones de la vida Ricardo Darín En la mujer del presidente Nicolás Cabré Desnudo en cepeto En indiscreciones Mujer televisiva Más sexy Marcela Crosterboer En chiquititas Graciel Alfano En gasoleros Soledad Silveira En campeones de la vida Dolores Barreiro En el rayo Hombre televisivo Más sexy Mariano Martínez En campeones Facundo Arana En muñeca brava Nicolás Repeto En sábado bus Osvaldo Laporte En campeones Además Elegí los rubros Los dibujados De la televisión Mejor escena de sexo Mejor beso televisivo Mejor beso entre hombres Mejor clip erótico Mejor peinado Mejor vestido Mejor pelea Mejor error Mejor especho Mejor agradecimiento De premio Mejor comunicación telefónica Apertura más económica De programa Risa más graciosa Mejor anécdota En televisión Temas televisivos Más sorprendentes Mejor cirugía En televisión Mejor chiste Mejor dúo televisivo Y premio revelación Además El teleshow de oro Vos lo elegís A través de la internet Ya llega La segunda entrega De los premios teleshow Y vos Sos el protagonista Gracias Y gracias al público Porque me encanta Este premio chicos Es que votan Por la gente Así es Y ahora se acerca El momento El desafío De campeones En televisión De este lado A mi izquierda Está nada más La menos que Bessi De campeones María Valenzuela Y a mi derecha Un gran campeón De este lado De este lado De este lado De campeones De este lado De este lado ¿Cómo está esto? El fútbol Para que arte Espero no romper la racha Que han cambiado de esquina De ayuda de Marley Porque Marley Hoy va a ganar Marley Hoy va a ganar Marley Acompañenme Marley Valenzuela ¿Cómo estás? ¿Qué dice Fichón? Hola Gracias por haber venido Por favor Muchísimas gracias Bueno este es el desafío De famosos De acá está totalmente Enfrentada a Eugenio A Germán Krauss De que esto es así Es terrible Hay un viaje acá En juego Hoy nos enfrentamos Mañana no Mañana trabajamos Mañana seguimos Siendo amigos Compañeros Comenzamos con la primera Pregunta Acá está ¿Cuál de los testimonios Que vamos a ver a continuación Pertenece a Rubén El verdadero amigo De Germán Krauss Tienes que mirar ahí Al monitor Y vas a ver Tres amigos Dos son falsos Una es verdad La cosa que era temporada Para el Plata Que hicimos un asado Para 40 personas Estaba la mesa servida El asado a punto Y de golpe Nos dimos cuenta Que no había una botella De vino en la mesa Salimos desesperados A la calle A buscar un almacén abierto No había nada La calle era una boca de lobo Y de golpe Me dijiste Para acá Paro una farmacia de turno A los 5 minutos Me dijiste Pará Que voy a averiguar Dónde hay un almacén abierto A los 5 minutos Te veo llegar Al auto Con 5 cajas de vino Claro Lo que pasó Que el dueño de la farmacia Había recibido una deuda Con botella de vino Pero lo gracioso De todo esto No fue eso Sino que toda la temporada Terminaste comprando el vino En la farmacia Siempre que te veo Me recuerdo Del barrio aquel Con esta chica Que salías Tan amorosa Y que yo te insistía Para que Me hicieras piernas Para que me encontraras Alguna amiga Y insistí Insistí Y dijiste Bueno Acá está la chica A la semana salimos Yo ilusionado Que iba a ser parecida A la que estabas saliendo vos Qué vagar Tu hermano Que me tiraste Eso No te lo voy a perdonar Jamás Un beso ¿Te acordás aquel día Que tenía problema Con el calefón Y te dije ¿Conocés algún plomero? Y me dijiste Esperá Tomame unos mates Y yo voy para allá Y te pusiste a arreglarlo Qué despelote me hiciste Dejaste una férdida Y cuando lo probamos Voló todo el calefón Estuve una semana Sin bañarme ¿Te acordás? Te mando un beso grande Germán Yo me inclino Por el número 2 ¿Te parece el 2? ¿Por qué? ¿Te parece que es de presentar vagartos? Digamos Sí Sacárselos de encima Digamos Le encaja a los vagartos A los amigos Perfecto Bueno Vamos a ver si es verdad Sí, director ¿Cuál es la respuesta? Bueno Yo soy el verdadero amigo De Germán Que le hicieron Mucha suerte Que le hicieron Todo el mundo Era nulo Era nulo Era nulo Era nulo Era nulo Era nulo Germán Es nuestro momento Y sacar vendanza Vamos a ver Porque María nos dio Una vendanza Que queremos aprovechar Hace que nada Muchas gracias por estar acá Lo peor es que lo conocía Esto ¿Qué? María ¿Viste? No escuché a que... No lo conocía Dice No lo conocíamos Al primero Pero hace muchos años O sea Está cambiado El chico Vamos Me parece a mí Deciste absoluto Total Aparte cuando empezamos María acaba de confesar Que ella hasta ahora está durmiendo O sea Está un tanto dormida Exactamente Hasta ahora estoy haciendo No es hora para María ¿Qué te parece este vestuario? Pobre santo Estás muy bien Y muy elegante Parezco don King Tendría que haber traído otra ropa Porque me lo sentaron acá Y no la avisaron Tenías razón Muy lindo Bueno Igual quedás lindo Muy lindo Muchas gracias Bueno A ver qué tal anda hacer esto de las albinanzas A ver si te acuerdas cuando eras niño A ver cómo anda eso Vamos a ver un tíojito que te dice una albinanza A ver si la albinas Tiene ojos de gato y no es gato Tiene orejas de gato y no es gato Tiene patas de gato Y no es gato Tiene cola de gato Pero no es gato Una gata ¿Decís eso? Claro Vamos a dar la respuesta Gracias que es la gata Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué fácil era eso Es una injusticia esto A ver Vamos a la siguiente pregunta En Campeones Eugenio El personaje de Germán Krauss Trabaja de diariero O sea tiene un kiosco de diarios Cuando llega a la parada por la mañana ¿Qué es lo primero que lee en el diario? Tenemos ahí tres opciones señor director Ahí está La portada para estar informado de las principales noticias Los chistes para empezar el día con humor O el número 59 ¿Qué es lo primero que le da? ¿Cuál es el 59? Ah, perdón Perdón Vamos María No te hagas tampoco la que no No, no, no No, no, no Para Será el 1 que es la portada Para estar informado de las principales noticias Serán el 2 Los chistes para empezar el día con humor O el número 59 Es difícil La 1 Bueno, la 1 La 1 dijo A ver señor director ¿Cuál es la respuesta correcta? ¡La 1! ¡La 1! No, no sé trampa ¿Qué dijo que le estaban diciendo? No, pero vale Ya, 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 ya Ya, 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 ya Dice que es trampa Dice que estoy indignado Están soplando todo No, pero va en eso Va en eso Cuando grabamos te soplen la letra Cuando grabamos Denuncias, mirá Mariano Así me acordar mañana que te diga algo Avísenos si nos mandamos cámara Bueno, vamos con vos, Germán Vamos, vamos Ahora tenemos que saber cuál es la verdadera ¿Cuál es la verdadera amigas de María? Que se llama Graciela Bueno Vamos a verla Bueno, con María somos amigas desde la infancia Así que lo que me acuerdo de ella Es que jugábamos muchísimo a la muñeca O sea, todo bien Hasta el momento A ver, o sea Cuál agarraba la mejor muñeca Con qué vestidito la cambiábamos Nos matábamos siempre a golpes Porque obviamente Yo quería la mejor Ella quería la mejor Pero bueno, hoy por hoy Estamos más grandes y lo superamos Así que te mando un beso grande, María Bueno, la historia que yo tengo con María Que me acuerdo Que cuando éramos chicas A mí me encantaba ir a comer a la casa de ella Ella venía a comer mucho a casa Sobre todo porque mi papá hacía una sopa Que se llama sopa la reina Con un huevo que a María le encantaba Entonces era muy común Que cuando hacíamos esa sopa La invitábamos Una noche Se hizo esa sopa La invitamos a comer Parece que vino a casa Me cuenta mi mamá Que habíamos hecho un despelote bárbaro Entonces termina separándonos La mandó ella a su casa Yo quedé en casa re mal Fuimos a comer Y parece que mi mamá se arrepintió Y me dice Bueno, no Mejor anda a buscarla Que bueno Me da no sé qué Que se haya ido Yo crucé A buscarla Me atendió su mamá Me dice No, no María Ella está durmiendo Bueno, está bien Dígale que pasé a verla Volví a casa re triste Empecé a comer Sonó el timbre Y les cuento Que era Mari Con su pijama Y un tapadito encima Que venía a no perderse la sopita Bueno, la verdad Que nosotros con Mari Éramos compañías de colegio De hace mucho tiempo Lo único que pesa realmente Que me presentó mi marido Que por culpa de ella Lo conocí Bueno, tengo dos hijos Es lo único que tengo Para recriminarme Pero te mando un beso grande Chau Hasta luego Él iba saliendo Don Germán Iba clarísimo Clarísimo La conocí mucho a María, ¿no? Sí Para, se conocen Desde esa vida O de muchos años No, hace muchísimos años Se nota porque La tiene clarísimo La vi Mira María Dice esta no Esta sí Esta no Clarísima Me verdudea No lo puedo creer Vamos a ver Cuál es el testimonio verdadero Él dice que el dos Bueno, yo soy la verdad Oye, Germán Télicos manteniendo la diferencia A ver, me vamos a matar Al final Voy, vamos Era muy fácil Muy fácil Esa regalada Bueno, vamos a la tuya Que es la adivinanza De los chicos A ver En este caso Es una adivinanza También bastante sencilla Hay que concentrarte Los chicos ahí te la cuentan Mira Tengo de padres cantores Pero yo cantor no soy Tengo blanca la capita Y amarillo el corazón Es muy fácil Viene de padres cantores Pero yo cantor no soy Tengo la blanca la capita Y amarillo el corazón Es Marley, es Marley Eh, ¿qué es un animal? No sé No vale, no vale Pero no vale El huevo El huevo Pero no puede El huevo dijo Bueno Vamos a ver Entonces, señores Esta fue la respuesta correcta De la adivinanza Adivinaste que era El huevo Abraño el cine todo No quiero presionarte Pero de vos De repente Porque si acertaste esta Ganaste esos campeones Vamos a ver Vamos a ver Te voy a contar Que Betty El personaje que interpreta María en campeones Es abogada Ya lo sabes A la hora de defender Un caso difícil ¿Con qué ley Se rige Betty? Vamos a ver Tres opciones Con la ley más pesada Y dura Con una ley más blanda Pero perdurable O ¿Prefieres sentarse Ella en el banquillo De los acusados Y tomar el toro Por las astas? ¿Querés que te las repita? A ver, a ver A ver Puede ser Con la ley más pesada Y dura Con una ley más blanda Pero perdurable O Sentarse ella En el banquillo De los acusados Y tomar el toro Por las astas Estamos hablando De la corda Del personaje Si, no de maría Este La tres Sí, se que la tres A ver Si conoce tanto Al personaje Como calidad Dererte Salerte 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 Campeón Campeó Campeó Encontramos acá En el centro de la estudia Es que le levanto el brazo A la campestre Nazaire Felicidades Muchas gracias por haber venido a ambos, preparar el jugador aquí en TeleShop. Nos venimos mañana, realmente campeones como todos los días. Alguna pista de cómo sigue la historia, ahí una torta y... Y nos perdimos el capítulo de hoy. Ah, claro, claro, estamos acá. Yo quiero decir que si de alguna manera gané es por el cariño y el afecto que le tengo a Mario de toda la vida. Y por eso la conozco acá. La amo, profundamente. Bueno, se pueden ir juntos en el viaje. Ahí está. Si Cristina me deja, cómo no. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Bueno, es un cuento que no sé si va a estar muy bien contado, pero bueno. Estaba Caperucita en el bosque, con el guardabosque, y muy enojada lo mira al guardabosque y le dice, ¿sabes qué? Ahora voy a ir a mi casa y le voy a contar a mi mamá que me violaste tres veces. Entonces el guardabosque le dice, pero Caperucita, ¿por qué si te violé una sola vez? Se ha vuelto a Caperucita y le dice, pero ¿cómo? ¿Eso te va? Bueno, dice que salían del registro civil y unos gritaban, arriba el novio, y otros gritaban, arriba la novia. Y sale una vieja y dice, que se pongan como quieran y igual ya se casaron. ¿Quién es el hermano negro de James Bond? ¿Quién? Carl Bond. En instantes, Araceli González y Andrea del Boca de compras con Tele Show en Francia. No, 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 chueco, quedate tranquilo. Más del recital de La Sole. Acá va la luz de tierra y sol, en serio lo que es el amor. Y que me deten lo de cuerpo entero. Enterate en instantes. Y no te pierdas este sábado a las 22 en Tele Show, la diva Susana Jiménez en vivo en los estudios de Canal 13. La mujer más exitosa de la televisión estará en Tele Show en una entrevista a fondo. Susana Jiménez sin concesiones. Este sábado a las 22 no te lo pierdas, la diva la número uno en vivo en Tele Show. Y no te pierdas el gran concurso que tenemos, ¿eh? La yerba mate, yerba mate unión. Exactamente, muchas gracias, Nacho. Este realmente es el concurso que no se lo tienen que programar, que lo tenemos el próximo sábado. Les contamos todos los detalles para que participen. Ahí nos aplicamos como corresponde. Y ahora nos vamos de shopping, ¿qué te parece? Pero nos vamos a frente, porque somos gente paquita, viste. Y nos vamos con Araceli González y Andrea del Boca de shopping. ¡Vamos a ver! Bueno, vamos de compras. Y vamos a ir con Andrea del Boca, con su mamá, todos a comprar regalitos para la familia, para mi marido. Como en Aracul es esto, para después competir van a comprar el shopping para competir. Claro, nosotros somos gente muy deportista. Andrea va a comprar también una caña de pescar para su papá. Andrea, vení, vení, vení. ¿Vas a comprar una caña de pescar? Yo también te voy a comprar. Vamos a entrar juntas. Dale, vamos, vamos. Vamos a comprar caña de pescar. Para mi papá, en serio. Y anda, tengo que ver, y anda para el colegio. Compuesto la caña. Hicimos algún par de compras, miren lo que es esto. No, no compramos nada, chueco, quédate tranquilo, no compramos nada. Es una pavada, ¿no? Una pavada, una pavada. Mirá que parece muy humilde con una sábado bolsita, pero no, es verdad, hay varias más. Hay varias más. Lo que pasa es que yo vine a buscar una caña y me llevé algo para hacer gimnasia. Yo me llevé la caña, ¿eh? Cualquiera le llevé a papá, así que me va a matar, pero bueno. No, pero la idea es buena. Después te cuento que está el resto. Mira el reloj nuevo. No está en Argentina, está acá en La Rochelle. Un par de relojes nuevos, se compró, yo les voy a visitar. Me compré uno alucinante también, pero no lo voy a mostrar porque me lo van a llamar a la Argentina. No, me desespero. Éramos ganar fue de cosas. Sí, era como compra, compra. Entonces nos vendían algo que decía La Rochelle, llevémoslo, es de La Rochelle. Y la de la nada particularmente arrasó. No sé cómo va a estar la tarjeta, pero ten cuidado, no la dejes viajar mucho sola. Tengo un límite. Te tendría que venir a visitar ya porque si no vas a seguir descontrolando. Están es planeando. Es feliz. Es que no tenés planeado, sí, están liquidaciones, todos los negocios de liquidación. Y bueno, sí, me dijeron por ahí que tenías como cuatro valijas vacías. No, traje, traje un poco de ropa. O sea, quien me dice, ay, por qué ustedes están peleadas. Nunca me pelean, a ver si están peleadas. Claro, eso fue muy... Se renota que están peleadas. Sí, la verdad, vos gente que nos tirábamos con los panes. Sí, no, aparte de que se iba a estudiar hasta todo el tiempo la llamaron Andrea porque no sé, aquí estaba re preocupada, mando mate. Hoy me pude sacar dos gustos. Uno, trabajar con Agaceli. Bueno, si bien no estábamos trabajando con Matrices, obviamente, ¿no? Pero era este y con Julián. Son dos de las personas con las que me gustaría trabajar. Voy a escribir, a ver si me comienza el sueño. Tengo problemas, ¿no? Por favor, Julián, le pido a ver si podés conseguir. Está sorpresa y me es muy importante para mí hacer algo, no sé, una novela, un programa, una película. Vamos a arreglar algo, si no lo arreglamos nosotros a la cara. Yo se veía así. Es una historia. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Y... Nadie. ¿No? No hay que imaginarlo que habrá sido la entrada de Seiza con bolsos, y baúles. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se termina el mundo, madre mérida! ¡No, es mentira! ¡Sargamos ustedes, hagamos una meralla atrás! ¡Se termina el mundo, hagamos algo! ¡No, no! ¡No, es mentira! ¡Cómo, como, cómo, cómo que no se termina el mundo! ¡No, no, no! ¡No, pero este, no se cumplió! ¡No se termina el mundo! ¡No, no, no! Perdón, Peduto, lo que hicimos anoche, olvidamos. ¡No! ¡Dios mío! ¡Aclaremos, aclaremos quién es! ¡Este, doctor! ¡Este, doctor! Y como se termina el mundo, yo empecé a hacer un montón de cosas que no... ¡No, no! No queremos saber qué, pero bueno. ¡Mire! ¡Mire lo que le traje, Marley, su balero! A ver si la embocan. Es como ustedes, muy hábito en todo lo que hacen. Marley, la embocan. ¿Sabe a quién le dicen balero? No, a quién. Marley, ¿usted sabe qué le dicen balero? ¿A quién? A Duarte. ¿Por qué? Con la cabeza. No, 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 porque un día lo van a embocar con Parito. Y yo los chavos. No, gracias, gracias. ¡No, no, no, no! Bueno, en el próximo bloque vamos a descubrir quién es la Spirena, la Belén, que se desnudó de cuerpo completo. Ah, mejor te contame a mí, por favor. Bueno, mientras tanto necesitan de la Sol, ¿eh? Bueno, contame quién se desnudó. Otra triste historia como tantas que he escuchado, Un amor imposible de un romance mal logrado. Dicen que allá era otro día más en la plaza de Ipanema. Se encontraba un poco revuerto, su bello, con su hija Lorena. Se quedaba en un barrio esperando al mamá Lorena, escuchaba un piano. El pianista soñó y Lorena cayó por acá, y bendísimo, bailando. Oh, esta soñadora sin rumbo, sin cruzado, pero ella no se iría de su lado, no. Aquel bailando de tierra y sol, enseñó lo que es el amor. Aquel bailando fue más que el cielo, fue más que un Dios. La fuerza que nos apoderó, fue la que luego nos traicionó. ¡Ay, todavía se cae en el aire! La lora es la llora de amor. Una pierna y la luz. En instantes, elegimos el mejor chiste de los famosos. Y además, demostramos a la vez que se desnudó de cuerpo entero. ¿Quién será? Enterate en el próximo bloque de Tele Show. Sí, 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 sí. No, 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 no. Contra, por malas a todos, dale, dale. No fuimos a un spa con Silvia Azura de Cerenota y de repente sacó el corpillo, y de repente sacó la dada, se quedó… Eje Azula! Eje Azula, en Bolainas, ahí, mirá la látima. No sé de la de haber olvidado. No, se sacó la mesa de esta mierda. Se sacó la mesa de todo tero. Miren lo que pasó con Silvia Zucla. No lo recibo si se lió, a ver. Estamos acá en exclusiva. Vamos a ver cómo mantiene la silueta la señora Silvia Zucla. Siempre fue muy deportista, aparte de hacer gimnasia. Es una experta nadadora. Silvia, ¿cómo estás? Pensé que te iba a encontrar nadando y te veo ahí con cerveza, frutas. ¿Cómo es esto? Ay, mi amor, yo hago el régimen de las frutas. ¿Ah, sí? ¿Cómo es? Tenés que comer muchas frutas y sobre todo bananas. Ah, las bananas. Peladas, lo posible. Sí. ¿Te puedo sacar un pelo que tenés acá? No, no. Ya empezamos, ¿eh? No puede ser. ¿Me dejaste una pierna para allá? Sí, sí. Ah, bueno. Ah, ahora estamos más cómodos. ¿Te gustan los peladitos a vos, recortar? Sí, mene, pasé acá. No, no. ¿Deporte es qué? Deporte es natación, sobre todo natación. Ah, sí, duro al agua. Sí, sí, sí. Duro. Duro, siempre duro. Todos los estilos nados, mariposas. Pecho, sobre todo pecho. Pecho, mucho pecho. Sí, tengo medallas ganadas. Ah, qué río. Tengo cosas ganadas. Sí, sí, por el estilo pecho. Mirá vos. Esa medalla la ganaste por pecho, por... Sí, por pecho y... Y por puestas de saldo. Y los baños de leche esos que hacías con Tele Show, que me acuerdo, vamos a recordar un poco. Sí, los baños de leche, qué lindos, ¿no? Ahora es banana, leche y natación. Banana, leche y natación. Perfecto. Por súper divino y por un tiempito la leche de mi vida. Está bien. Los baños, los baños de leche. Los baños, los baños. Sí, pero ¿te parece meternos esta...? Ay, está helada. Está medio como fría, ¿no? Sí. Yo te miro desde acá, ¿qué te parece? ¡Ay! Dale, dale, vete. ¡No vale! Vete. ¡Cagón! Te metes. ¡Ay! ¿Querés que le saque todo? No, tú no te vas a sacar todo, tenés que nadar así. ¡Ah! ¡Y abajo! ¿Qué estilo suele es nadar, ¿verdad? Me acostume miedo irme para abajo siempre. No, vos te vas para arriba, tío. ¿Abajo o arriba? No, depende. Depende. Vamos a ver, arriba. ¿Tu especialidad cuál era? Pecho. Yo nada he sido pecho perrito, porque dejo la cabeza afuera. Me encanta dejar la cabeza afuera. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? Bueno, esto es la de... Está tomando temperatura el agua, te cuento. ¿Y qué otro estilo nadar? ¿Mariposa? ¿Sabes que hay nada muy bien que tenemos que preguntar? ¿El estilo mariposa? ¿Quién? Afrovencia de la Vega. Afrovencia de la Vega. ¿Hiciste algún juego? Es muy incómodo en el agua. ¿Hiciste algún juego? ¿Hacé fuego? No, yo te pregunto. ¿Quieres poner el teto en el agua? Es difícil. ¿Apirá agua? No entra fácil. ¿Cómo se llama en el agua? ¿Apirá agua? ¿Quieres poner a la pirá agua? Es lo mismo que el teto, pero bajo el agua. ¿O el zorro? ¿Cómo es el zorro? Igual que el teto, pero con forro. ¿Qué importante? Forro, con plástico, con dono, por ejemplo. Sí, nos vale. ¿Y vos nadaste así, siempre con vallita? ¿Está bien? ¿Frankie? Sí, porque ahora me lo puse porque había un poco de gente por acá, que sé yo, pero a veces no les hago. No, ¿cómo te vas a sacar la malla? ¿En qué nada hacen? ¿Por acá? Sí. Un poquito de saco, ¿quieres ver? Sí, dos, tres. ¿Qué pasa? ¿Primero, uno? ¿Te parece sacarte todo? ¿De qué se va, Teo? Ay, no, no te puedo creer. Bueno, no, no, Chavo, esto es demasiado. Para mí el agua está hirviendo. Pero sí, por favor. ¿Vos sacárnos la malla, si querés? ¡No! ¡No! ¡Ay, porra, vamos a ir todos presos! ¿Por qué hay ahí? Por favor, malea. ¡No! No te puedo creer. Hasta eso se cortó. Bueno, Silvita, la verdad que yo me sorprendí. Vos nadando así. Yo ya no lo puedo creer. Acá en el agua. ¿Has hecho un deporte? Sí, lo puedo llamar. Esto ya se está transformando en una película pornográfica. Bueno, Silvia, muchas gracias. Te dejo nadando así. Nada, ahora vamos a tener que sacar la malla. No, vamos a ver. Dale, por favor. No, no. No, no, no. No, no, no. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of... Esa cosa pasa y todo. Increíble lo que pasó acá. Bueno, vamos ahora al chiste ganador. El aplausómetro de los famosos. Vamos a ver ahora los chistes que tenemos ahí en tape. A ver la gente que dice entonces es el mejor. Vamos a ver. Ahí te vamos a ver. Opa, vamos a ver por... Quisina Barreto. Ahí te vamos al aplausómetro. Más o menos, eh. Esa es la posición. Esa es la patrición que viene. Tomás Fonsi. Un poquito más, eh. Va mejorando. A ver, ahí te lo va al pato. Opa. Qué aceptación que tuvo hoy. Qué aceptación. A ver, Monica, ellos. A ver, bastante bien. Y a ver, y Corona. A ver, después que Corona, ¿cómo va? Bueno, bastante bien, eh, también. Bueno, pues, es bueno para... Entonces, la verdad. Vamos a ver cómo está subiendo. Y el esposo le dice, pero sí, ojalá que llueva con todo, que se inunden, que se ahoguen todos los cornudos. Y la mujer le dice, mirá qué bueno saber nadar, eh. Risa, 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 risa. Este fue el chiste ganador de esta noche. ¿Nos vamos a contar el sábado a las 22? Bueno, si me lo están diciendo así, ¿cómo no? Ok, bueno, hasta el sábado a la noche le dejamos con lo que hay este sábado. No vemos en la pierna. No vemos en la pierna. Que me lo vemos en la pierna. No vemos en la pierna. Pero mira, incíntese. Vamos. Y empezamos a las 22 en Tele Show, la diva Moria Kazán, en Río de Janeiro, con Tele Show, muestra todo. Top please en Río de Janeiro. En el desafío en vivo se enfrentan Alejandro Pantino y Verónica Lozano. Las estrellas en la entrega de los Martín Fierro desde Córdoba. Me sorprende elegante, ¿sí? Bueno, me sorprende. Y la viva, Susana Jiménez, la única, la número uno, en vivo, en una entrevista a fondo. Todos, Susana Jiménez, este sábado de las 22, en vivo en los estudios de Canal 13. La carrera en el autódromo, los famosos se desafían en la carrera más increíble. Bueno, se están haciendo trampas y yo no lo voy a permitir. ¡Susana Jiménez!